Al Dios Santo, Uno y Trino, ¡Gloria! En el cielo y en la tierra, ¡Gloria! Al Dios Santo, Uno y Trino, ¡Gloria! En el cielo y en la tierra, ¡Gloria! Al Dios Santo, Uno y Trino, ¡Gloria! En el cielo y en la tierra, ¡Gloria! Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor Y al Espíritu de Amor, ¡Buen Consolador! Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y al Espíritu de Amor Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y al Espíritu de Amor Al Dios Santo, Uno y Trino, ¡Gloria! En el cielo y en la tierra, ¡Gloria! Al Dios Santo, Uno y Trino, ¡Gloria! En el cielo y en la tierra, ¡Gloria! 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 Gracias.